Y bueno, el partido de ayer nos dejó algunas cosas claras, entre ellas sobre todo me quedo con el esquema, el esquema que parece ser que quiere implantar Koeman, ese 4-2-1-3, y en ese esquema la segunda parte jugaron Ricky y De Jong en ese doble pivote, y ya comentamos que lo hizo bastante bien, Ricky Puch me sorprendió por lo menos a mí bastante, pensaba que le iba a costar más, y en este vídeo quiero dar, sí que es prácticamente nada, solo ha jugado 45 minutos en esa posición en un equipo que no estaba Messi, que no estaba Dembele, que no estaban los titulares, y no se puede decir que en base a 45 minutos, o sea, no se puede decir por ejemplo que Ricky vaya a triunfar o no en esa posición, pero sí que en base a las características del jugador y lo que quiere Koeman de ese doble pivote, pues podemos tener un poco claro si Ricky, digamos, puede llegar a ofrecer buen nivel, no a triunfar sino a ofrecer buen nivel, Ricky hay que dejar claro que es un interior puro, bueno, más que un interior puro, un centrocampista, un media punta, podríamos decir un media punta porque él siempre ha jugado en ataque, empezó creo que jugando como falso 9, luego estrés muy izquierdo, luego media punta y luego pues ha ido atrasando un poco más la posición hasta la de interior, pero podríamos decir que Ricky Puig es más media punta, su posición es la de media punta, pero la gran mayoría de partidos los ha jugado de interior, y para mí yo creo que es donde mejor se puede llegar a encontrar, yo creo que en esa posición de interior, pero como comentamos ayer, Koeman, pues parece ser que a lo mejor a medida que vayan pasando los partidos y tal, a lo mejor cambia de esquema, pero parece ser que tiene bastante claro ese 4-2-1-3, y claro, ahí no hay interiores, son dos pivotes, dos mediocentros, con un enganche, que en este caso la primera parte fue Messi y luego Coutinho la segunda, y luego pues las bandas, pues dos extremos puros y arriba un delantero centro, con lo cual pues no hay interiores por ningún lado, pero jugando en esa posición de pivote, pues la verdad es que es una posición que a ver, así de entrada no lo veo para Ricky Puig, o sea, no la veo porque exige bastante trabajo defensivo, y más todavía como jugó ayer, es decir, porque yo por lo menos lo que vi ayer, a lo mejor estoy confundido, pero por lo menos lo que vi ayer es que, tanto la primera parte como la segunda, Koeman no quiere tener dos mediocentros en ese doble pivote que estén anclados, o sea, es decir, que estén siempre incrustados en el medio del campo, o sea, que no quiere dos mediocentros defensivos, en definitiva, quiere un mediocentro que esté, pues, más liberado, que en este, la primera parte del año, iba a decir el año pasado, la primera parte del partido de ayer, fue Aleña, ese mediocentro más liberado, con más libertad, más liberado, y luego pues la segunda fue Frenkie de Jong, y luego quiere otro pivote que esté alerta, o sea, que esté alerta, o sea, que también intente, ¿no?, acompañar al equipo, pero que también, sobre todo, yo creo que lo que le habrá dicho Koeman, tanto a Busquets como en la primera parte, como a Rick en la segunda, que estén alerta por si hay alguna pérdida, ¿no?, que esté un pivote que complementa al otro y que esté atento por si pierde ese mismo mediocentro, el balón, pues que esté atento a la cobertura, o si el medio apunta, en este caso, en la primera parte Messi, o Coutinho en la segunda, pues que esté atento también para poder tapar línea de pase, en fin, o sea, quiere un centrocampista más de corte defensivo, ¿no?, en ese sentido. Y yo, en ese, porque yo por lo menos es lo que vi ayer, o sea, Ricky Puig lo utilizó como eso, como centrocampista de corte defensivo, y para mí ni mucho menos ese, o sea, es ese perfil Ricky Puig. Ricky Puig es un centrocampista de creación, es un centrocampista de creación, de coger el balón, de romper líneas, y con poco trabajo defensivo. Con esto no quiero decir, o no quiero asegurar que Ricky Puig, pues no pueda llegar a evolucionar y a lo mejor pueda llegar a triunfar en esa posición, no lo sabemos, no lo sabemos porque, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, ver a Ricky Puig en esa posición, pues 10 partidos seguidos completos, por ejemplo. Pero sí que es verdad que teniendo en cuenta el perfil del jugador y lo que quiere Koeman en esa posición, pues no me transmite mucha confianza, sinceramente, aunque ayer, ayer, por eso dijimos que, bueno, que por lo menos a mí me sorprendió, yo creo que a mucha gente le sorprendió también bastante, que jugara tan bien y porque tuvo, sobre todo defensivamente, que es lo que más me interesa en esa posición, porque es lo que seguramente le ha dicho Koeman, que está atento defensivamente, pues me gustó mucho el partido de Ricky Puig defensivamente, porque estoy muy atento, yendo abajo, yendo, pues prácticamente todas las entradas que hizo las hizo bien, y lo he dicho, ganas no le faltan, o sea, yo pienso que a Ricky Puig por ganas no le faltan, pero es que ni mucho menos tiene la lectura. O sea, ya Frenkie de Jong tiene una buena lectura, pero ni mucho menos la de Sergio Busquets, y para mí Ricky Puig no tiene esa lectura de juego como de Jong, por ejemplo. Y si a eso le sumamos que tampoco es un futbolista corpulento, que para esa posición sí que no vendría mejor un tipo Winaldo, un tipo Bacayoco, por ejemplo, un tipo futbolista así corpulento, con físico, pues no, o sea, es que no lo veo. O sea, no lo veo, a lo mejor estoy equivocado, porque voy a repetir, ayer me sorprendió bastante, y a lo mejor sí, porque esto es otra cosa, o sea, lógicamente Pjanic ayer no jugó, pero me imagino que va a ser el centrocampista titular en esa posición de corte más defensivo, me imagino, con lo cual, pues cosa que, a ver, ya lo comentaremos, pero Pjanic es un futbolista, sí que es un poco más defensivo que Ricky Puig, pero también es un centrocampista de creación, con lo cual, pues no sé hasta qué punto se puede llegar a sentir cómodo en esa posición, pero yo creo que sí se puede, se puede, digamos, se puede implantar bastante, o sea, se puede llegar a acomodar bastante más rápido a esa posición Pjanic que Ricky Puig, pero lo he dicho, o sea, me gustaría tener, o sea, me gustaría que si Koeman va a apostar por este esquema, pues apostará por Ricky Puig y le diera, pues eso, unos 10 partidos seguidos como titular, y ahí veríamos si encaja o no, y lógicamente, pues si encaja, pues a lo mejor descubrimos otra posición de Ricky Puig y termina convirtiéndose en un centrocampista, aparte de centrocampista de creación, pues también centrocampista de corte defensivo, que nos vendría bastante bien, la verdad, que sea un futbolista contra más polivalente, pues mejor, con lo cual, pues, vete tú a saber, ¿no? Pero de entrada, de entrada, voy a repetir que me sorprende bastante el partido de Ricky Puig ayer, pero son 45 minutos contra un rival, y con todo mi respeto, ya lo comenté ayer, pero es un rival que no es el Villarreal, no es el Atlético, con lo cual, pues, tampoco nos sirve mucho, pero, bueno, yo lo he dicho, mi opinión es esta, yo no descarto que se pueda llegar a convertir en un centrocampista más de... no más, sino que se pueda llegar a adaptar a esa posición e incluso puede llegar incluso a triunfar, pero es que yo ahora mismo, a día de hoy, no lo creo. Luego, lógicamente, en ese doble pivote, lo que más me gustaría a mí es que jugara como jugó, bueno, como jugaron tanto De Jong como Aleñá, o sea, si Ricky Puig juega en esa posición de pivote, pero de pivote con libertad de movimientos, pues, lógicamente, sí que me gustaría más, yo creo que ahí sí que podría llegar a jugar bastante bien, ¿no? Lo podría hacer bastante mejor, pero como centrocampista de corte defensivo, pues, no sé, o sea, yo me cuesta creer, me cuesta creer que pueda llegar ahí a triunfar Ricky Puig, pero bueno, habrá que ver, luego, lógicamente, está la posición de enganche, que yo creo que es la mejor posición en este esquema para Ricky, pero claro, está Messi, está Coutinho, está incluso Griezmann que puede jugar ahí, con lo cual, pues, no sé, o sea, me preocupa bastante el hecho de este esquema con Ricky Puig, porque, lo he dicho, para mí es claramente un centrocampista, un interior, y claro, aquí no hay interiores en este esquema, y me preocupa bastante el hecho de que puede jugar bastante poco en esta temporada, pero bueno, habrá que ver, habrá que confiar en Koeman, y a lo mejor le da un papel importante, no sé, habrá que estar atentos. Así que nada, esta, en mi opinión, quería dejar, bueno, quería hacer este vídeo, porque me pareció interesante en los minutos de Ricky Puig, y que no descarto que pueda llegar a jugar bien esta temporada, en esa posición, pero claro, es que lo que a mí me preocupa es la continuidad que vaya a tener, es decir, si, por ejemplo, ya para finalizar, si Kuma le diera 10 partidos a Ricky Puig y vemos que puede jugar ahí, pues entonces sí, o sea, entonces sí, claro que me gustaría, pero es que claro, está Pjanic, está Aleñía incluso, está Sergio Busquets, de John, hay un mucho centrocampista, con lo cual, pues no sé, esta es mi opinión, dejad en los comentarios vuestras opiniones, y nos vemos la próxima, adiós.